Muy buenas, familia. Bueno, pues hoy os traemos una clase de pilates con pelotron. Podéis hacer la clase de pilates con una pelota de 20-22 cm, con un balón que tengáis de chiquillo, o sea que con cualquier pelota que tenga movilidad para poder apretar, para poder ponerla en franquilla y para acelerar el dolor. Podéis hacer la clase. Bien, pues vamos a empezar con los estiramientos y poco a poco ya se explica todo lo que vamos a hacer con la pelotita. Bien, pues dejamos un tiro a la pelotita porque hay un lado. Separamos las piernas. Ponimos piernas todo lo que podamos. Primero empezamos con los estiramientos y vamos hacia adelante. Colocamos las manos delante y vamos bajando el cuerpo lo que podamos. Eso sí, como digo siempre, no forzamos. Vamos dejando caer el cuerpo y conforme notemos que el estiramiento va a soltarnos los músculos, pues vamos bajando un poquito más. Pero siempre los estiramientos controlados para la presión. Vamos al pie derecho, nos ponemos el pie derecho. Vamos. 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 Vamos a cambiar a la izquierda. Vamos. 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 Vamos al centro, vamos con la mano derecha a buscar el pie derecho y vamos a pasar la izquierda por arriba. Ahora hacemos esto, para hacer el brazo por delante de la cara. El brazo pegado a la oreja, bajamos lo que podamos y aguantamos. Vamos con la mano izquierda y izquierdo y ahora pasamos la derecha por arriba y igual. Vamos bajando poquito a poco. Ahora juntamos las plantas de los pies. Llegamos las puntas y vamos a la mariposa abriendo y cerrando despacito. A ver, movimientos controlados. Vamos a la mariposa abriendo. Vamos a soltar. Ahora presionamos lo que es la pierna derecha de detrás. Como digo, siempre vamos tirando el cuerpo hacia atrás sin que se levante la rodilla del suelo. Y vamos tirando el cuerpo hacia atrás, poquito a poco, que notemos como vas tirando el cubano. Que podemos ahí, no estás tirando como para el suelo. Que podemos bajar los codos, apoyar los codos. Que nos apoyamos, que podemos tumbar, nos tumbamos. Que podemos ahí, no estás tirando como para el suelo. Bien, subimos y ahora vamos a la pierna. Presionamos ahora la pierna izquierda y detrás. Y lo mismo, poco a poco. Vamos bajando hasta que notemos el estiramiento del cuadro. Entonces ia a cabo de detrás de que cuando esta pierna derecha. Y ahora vamos a la tierra que está viviendo en la pierna derecha. Pero tenemos que fijarse la libertad de la pureza, vamos a laancia via e la guerra. Y akkor tenemos que destacar el cuadro de la espera. Y ahora vamos a tener la superficie a la antena. Y ahora vamos a hacer la noche durante la altura a cada día. Vamos a tener una соединación el cara que está volviendo en el nosotrossemos para la cuesta. Lamentar queda muy lenta... Y ahora vamos a cruzar las piernas, vamos a colocar para delante y vamos a ir bajando y vamos un poquito a poco tocando que nos tira el glúteo y el glúteo. Bien, volvemos hacia arriba, abajo correctos. Espalda recta, vamos a decir que no, con la cabeza, va a estirar un poquito lo que es la cervical del cuello. Esto sí, sin forzar mucho, cuando tiramos, cuando tenemos un estiramiento parado. Cuidado con la celidad. Música Paramos en el centro y vamos a decir que sí. Vamos hacia atrás, cuidado hacia atrás. Lo que me interesa es que estiremos hacia delante, o sea que la barbilla vaya buscando el pecho, pero a la vez no tenemos ese estiramiento. O sea, como si la barbilla y si la metes en la garganta. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Lo que es ese movimiento. Vamos ahí un poco. ¿Vale? Un poquito vamos mucho hacia atrás, pero ese recorrido es el que quiero que estiremos. Lo que vamos a decir. Lo que vamos a hacer. Paramos en el centro y ahora vamos a inclinar, igual, este también muy controlado, notamos con los tiros del trapecio y aquí cogemos, expulsamos, vamos inclinando hasta que notamos el estiramiento, te bajas la trapecia y paramos, reforzamos. Conforme se vaya dando de sí, pues ya vamos dándole un pelín más de tensión, un poquito más de estiramiento, pero sin pasarse. Paramos en el centro, bajamos ahora la barbilla, el pecho como lo estabamos haciendo antes, pero ahora se queda bien. Y desde ahí, rodamos, buscando el hombro, volvemos al centro igual, sin levantar la cabeza, quiero que vaya, rozando el pecho. A ver, a ver, mira. Vale, que busco el pecho siempre. Y rodado a un lado, vale, este un poquito tiene que ser el otro lado. Dentro para que lo veáis. Pero, cogemos aire y al expulsar, vale, vamos a el hombro. Cogemos aire al centro, a ese piso. Controlamos, expulsamos hasta el hombro. Colocamos ahí, y cerramos, notamos que nos tira toda la barbilla del cuerpo, y desnada. A la parte de la estatura, vamos a ir. Y cambiamos. Igual, cerrando, 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 hasta que nos estiree a aguantar. Bien. Antebrazo. Colgamos la mano, colgamos la mano encima, cogemos todos los dedos. Recordad, tenemos cinco dedos, cogemos todos los dedos, y estiramos ahí lo que es el antebrazo. Vale, no dejamos este suelo. Todos los dedos, levantamos ahí. Metemos el estiramiento en el antebrazo, que sube hasta el bíceps. Vale, soltamos, cambiamos a la mano igual. Colgamos la espalda, sacamos el ras, sacamos pecho, sacamos espalda, sacamos pecho, sacamos pecho. Vale, vamos a mover la pelota, que ya os habíamos dicho al principio. Y vamos a hacer un poquito de equilibrio. con la pelota, con la pelota. Mucha gente ya sabrís cuál vamos a hacer. Pues que no sabéis, a lo de ahí. Bien. Aquí, quiero que vayamos con cuidado. Cuidado por la pelota redonda. Vale, entonces, vamos a coger, vamos a empezar primero con la mano derecha, vamos a colocar la mano y esto va a rodar. Vale, porque vamos a hacer este movimiento. La misma pierna que tenemos, tenemos la mano en la pelota, o sea, mano derecha en la pelota, pierna derecha y la hacia atrás. Pero, la izquierda, la mano izquierda y la hacia delante. Vale, se nos quedaremos así. Hasta que cuente diez. Y después cambiaremos. Os digo que redonda, hay que repartir el peso. Hay que repartir el peso entre la mano y la rodilla que está. No vamos a dejar el peso aquí porque vamos a caer. Ni aquí porque no podemos hacer la puñeta al no controlar el movimiento de la pelota. Entonces, estiramos y repartimos el peso. Vale, para que el individuo tengamos en la abdominal. Vale, la abdominal siempre tiene que estar apretada. Para que el centro de gravedad esté equilibrado. Vale, esto es el centro de gravedad, el abdominal. La abdominal es el que tiene que controlar el equilibrio. Ahora tiene este movimiento. Bien, vamos a empezar con la mano derecha. Pierna derecha y detrás, mano izquierda y adelante. Aguantamos ahí y empezamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. dos. Tres. 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 Bajamos, vamos a colocar la pelota en la mano izquierda, y lo mismo, ¿vale? El mismo ejercicio. Vamos ahora, levantamos con la pierna izquierda detrás, perdiendo la pelota, y vamos con la mano derecha hacia delante, ¿vale? Vamos, colocamos ahí la postura, y empiezo a montar bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecto, bajamos, ponemos un poquito la concha, aguantamos ahí un poquito. Bien, este ejercicio, estos ejercicios de pelota con la mano, que es muy bueno para reforzar lo que es la punta, y la musculatura de lo que es la zona del antebrazo del brazo, ¿vale? El problema, que si no se hace bien, que no se hace controlado, pues no podemos lesionar, ¿vale? Al igual que lo que vamos a hacer ahora. Si este ejercicio veis, hay que intentar, porque siempre digo que hay que intentar, aunque sea una o dos veces, hay que hacerlo. ¿Vale? Si visualizamos que no se puede hacer, no lo vamos a hacer. No hay que entrar en el ejercicio del botado, hay que visualizar el ejercicio y hacer. No entra en el botado. ¿Vale? Es una flexión con la pelota. Digo que hay que controlar, de momento, este lo vamos a hacer con las rodillas en el suelo, vamos a abrir los brazos, vamos a sacarlos de la colchoneta, si entendemos. ¿Vale? Esta mano, la mano izquierda, va a ir de la pelota y la mano derecha va a ir del suelo. Aquí es lo mismo. El peso es que es repartirlo entre los dos. Si nosotros bajamos así, una, pero vamos a hacer cambia en el otro. Vamos a ir mal, o sea, vamos a ir fatal. Y este lo va a bajar, pero también nos podemos lesionar, porque no está teniendo la fuerza. O sea, vamos a lesionarlo en una parte, que es la que está dejando el peso en el suelo, porque esta, ya veis que es de redonda. Entonces, claro, si repartimos el peso, ¿vale? Si repartimos el peso en una pelota y en la otra, se equilibra el peso. ¿Vale? No podemos ni dejarla aquí, porque vamos a caer con el peso redondo. Ni aquí tampoco lo podemos lesionar. Entonces, hay que repartirlo. Lo mismo que os digo siempre. El centro de la pelota es la pelota. La pelota tiene que estar súper apretada, controlando el movimiento. Bien, pues vamos a hacer diez repeticiones con la izquierda y diez con la derecha. Aquí digo, como siempre, lo tengo que dar. Como es un vídeo, lo podéis hacer más días, podéis añadir más repeticiones. Si hacéis cinco, pues mañana voy a hacer siete. O seis. Es que podáis, ¿vale? Bien, empezamos pelota con la mano izquierda, colocamos el cuerpo, el culo para adentro y empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, relajamos un poquito. Para descansar, que llegue a las muñetas y el cuerpo. Y ahora pasaremos a la derecha. Bien, volvemos. Bien, volvemos. Vale, ahora vamos a la mano derecha. Habíamos hecho con la izquierda. Ahora vamos a la mano derecha. Primero, ¿vale? Colocamos la posición, ¿vale? La postura. ¿Vale? Colocamos la pelota bien aposicionada en la mano derecha. Abrimos, ¿vale? Eso también es importante el abrir, ¿vale? También es importante, no es lo mismo. Colocadlo aquí y aquí os vais a caer porque la mano siempre tiende a bajar recta. Entonces, ahí no está bien. Entonces, colocar para que baje el codo paralelo a la muñeca. Metemos uno, ¿vale? Para dar un poco más de intensidad. Y empezamos a caer recta. Y empezamos a caer recta, ¿vale? Porque no vamos a caer recta. Vale, vale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La última. Diez. Perfecto. Volvemos a conchar. Vamos en la ruñeta un poquito. La. En la ruñeta un poquito hasta la tuya. Lo agotamos aquí. Vemos a mover. Venga arriba. Bueno, todo esto. Tres apart. Tres apartamentos. y chafarlo con el pie derecho. Ahí. El pie derecho es el pie contra la lado del otro. Vale. Vale, colocamos el ruido de tabla y es la pierna izquierda que está apoyada en el suelo ¿vale? Lo que va a hacer es despegarse y apoyar. Despegar y apoyar. ¿Vale? Hacemos 10 y cambiaremos. Vale, esto es la pierna. Pensad que los brazos tienen que estar bajo los hombros. Si está más adelantado, nos va a costar más. Si está más atrasado, también. Tiene que estar que estén bajo los hombros. ¿Vale? Ahí está. Bien, colocamos arriba. Repasad ahí, expulsamos los ruidos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Apoyamos. Vale, vamos a cambiar la pelota. Vale, cuando cambiamos, descansamos. Al pie izquierdo. ¿Vale? Colocamos al pie izquierdo. Y lo mismo. Vamos a hacer diez más. ¿Vale? En la misma posición. Ahí. A ver, vamos a ir. Colocamos bien la pelota. Y lo mismo. Levantamos y apoyamos. ¿Vale? Vale, diez más. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Dejamos la pelota. Vamos atrás. Y bajamos un poquito. Y. Vale, volvemos a cederate. Vale, ahora vamos a colocar los codos en la pieza, vale, ese movimiento es el que vamos a hacer, si no nos vemos seguros para hacerlo, vale, pero se tiene que intentar, vale, aquí vamos a partir de así, primero colocamos los antebrazos, vale, lo que es la pelota, vale, y desde aquí vamos a colocar, me puedo contar, ese movimiento, vale, la una y la otra, ese que lleva hasta 50 y 10, vale, es importante que no se pepan los brazos, vale, intentar llevar los brazos sin ropa, vale, para que se pequen a la pelota, vale, entonces es un movimiento y otro, vale, porque este movimiento lo vamos a poner aquí, por el peso, entonces vamos a hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho. nueve, diez, perfecto, vale, vamos hacia arriba ahora, vamos a tumbarnos y vamos a colocar la pelota entre las piezas, vale, aquí vamos a apretar todos los brazos y soltaremos, vale, bien, bien, dejamos, ahora dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vale, paramos ahí, ahora vamos a apretar la pelota, todo lo que podamos, vale, vamos a apretar con la pelota apretada hasta que continúe, vale, paramos ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos a apretar la pelota apretar la pelota apretamos muy seguido hasta que continúe, vale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos, abrimos y cerramos, bajamos los ángeles, 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 los Ahora solo vamos a ir con un lado, vamos a ir al lado izquierdo nada más, cuando vayamos apretamos la pelota cuando lleguemos a levantar las escápulas y buscamos la pierna por la parte de afuera, la pierna izquierda, apretamos y volvemos, ahí, apretamos y subimos en el abdomen cuando estemos ahí, apretamos la pelota, vamos a hacer 10 minutos también. Vale, empezamos, una, mensaje, expulsamos cuando vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto. Vamos a la pierna derecha, igual, pero vamos a la pierna derecha, siempre a la derecha. Bien, vamos a hacer diez más, cogemos aire, expulsamos, vamos a la pierna derecha a la parte derecha, una, dos, ponemos aire, expulsamos y subimos. Tres, apretamos la pelota, el paso lo tenemos en las manos, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, perfecto, hemos trabajado ya los subimos, vamos al recto y abdominal, ahora vamos a pasar por delante, vamos a separar un poquito las piernas, para que podamos pasar la pelota por delante. Vale, el mismo movimiento que la del tercero. Bien, correcto. Pongamos, vamos a separar un poquito las piernas. Vamos a separar un poquito las piernas y vamos a separar el centro. Una, dos, tres, cuatro, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete. Ocho, nueve, y diez, perfecto, vamos con los de las piernas a una de las altas, vale, manejamos aquí un poquito, vale, subimos la pulgada. Bien, ahora vamos a parar en el centro, la pelota, vale, la vamos a enchufar con los pies. Vale, ahí, vamos a enchufar con los pies y vamos a colocar los brazos en cruce en el suelo. Para coger esta habilidad, vamos a trabajar los isquiotibiales, vale, este parte de aquí. Vamos a trabajar los isquiotibiales, ¿cómo? Vamos a subir el pelvis y vamos a bajar con los pies en una pelota, vale, ese movimiento, subiremos hacia arriba y bajamos. Con un movimiento controlado, vale, no quiero que subamos forza muy, dejamos caer, vale, esto no puede causar una lesión en la zona rural. Entonces, si no podemos subir tanto, pues subimos menos, bien que se despegue, vale, en el lugar del suelo ya estaría. Lo que quiero es que los movimientos sean controlados y no vayan bien, ni forzados ni caigamos de golpe. Bien, vamos a hacer diez repeticiones, horas que podáis. Vale, como ya os he dicho, voy a ir introduciendo a la pique. Bien, empezamos, cogemos aire desde abajo, expulsamos, subimos, todo lo que podamos. Una, bajamos, controlado hasta abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale, perfecto, tiramos. La pelota. Debajo de los pies. Vamos a un lado y a otro, vale, con las piernas, espacio, vale. Vamos un poquito. Bien, vamos, que estamos rematando ya. Vale, ahora vamos a volver otra vez por el abdominal. Para eso vamos a cortar la pelota, vale, en la zona lumbar. Vale. Y vamos a levantar las piernas hacia arriba. Ahí. Desde aquí vamos a colocar los brazos y comienzo otra vez para buscar estabilidad, para que caiga. Desde aquí a la venta, no quiero que las piernas no lleguen aquí. Va aquí, porque vamos a trabajar en el abdominal. Entonces, si veis la diferencia, en general las piernas aquí, el abdominal está descansado. Vale, no nos vamos a cerrarla, vale, como no nos vamos a cerrarla, pero si aspiramos hacia adelante, aquí empieza, a la parte de abajo del abdomen, empieza a atensar. Vale, con respecto al abdominal, empieza a atensar. Vale, esa es la posición que quiero que empecemos el ejercicio. ¿Por qué? Vale, vamos a colocar las puntas así. Vale, desde ahí vamos a bajar colocando un poquito el resuelo y volvemos a 90, pero no aquí. Vale, intentamos que el abdominal siempre quede con la tensión. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a hacer el 20, alternando las piernas, vale, vamos a hacer el 20. Vale, tiramos las piernas hacia adelante y empezamos. Vamos a hacer el 20, alternando las piernas hacia adelante y empezamos. Siete Ocho Nueve Diez Una Dos Tres Cuatro Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Vale, la última Y veis, paramos bajo, sacamos la pelota de bajo. Bien, vamos a cogemos de las rodillas y bajamos el fuego con un lado de la otra. Vale, la pelicona un poquito. Vale, hasta aquí, hasta aquí ya vamos a terminar las clases finales, vale, porque os he metido, os he metido, os he metido unos cuantos ejercicios de la intensidad, vale, para, para algún, para otras personas, no, pero para alguna así. Entonces, vamos a dejar a la clase aquí, bueno, vale. Otro día introduceremos más, más cositas. Pero de momento, ya está. Vamos a dejar la clase aquí. Vamos a dejar la clase aquí. Vamos volar los pies al pecho. Aportamos un poquito. Descansamos, pierna derecha, pierna izquierda girada al suelo, ahí, abrimos un poco el sentido de la auditoria. Y volvemos al centro, y con las dos manos nos cogemos por detrás de la medida derecha, pie en flex, y vamos estirando hacia arriba. Ahora todo lo que podamos, aguantamos ahí. Adiós, estoy un poquito. Bien, perfecto. Flexionamos, bajamos, y ahora ponemos la izquierda a la izquierda. Estiramos la pierna derecha del suelo, y vamos abriendo la pierna izquierda al lado para que se estira todo el auditor. Vaya, por tanto. Y volvemos al centro, con las manos por detrás de la izquierda, pie en flex, y vamos estirando piernas y arriba. ¡Gracias! 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 Bien, flexionamos, bajamos, y ahora estiramos las dos piernas en el suelo. Bien, poco a poco vamos a decir que nos ponemos la cabeza muy despacio, sin estirar el cuello. ¿Vale? Esto es para relajar la célmica. ¿Vale? Muy despacio. Respirando. Poco a poco vamos girando hacia abajo y hacia abajo. Bien, paramos en el centro. Y ahora con los brazos vamos a coger ahí hacia atrás. Y expulsando abajo vamos con los brazos hacia atrás. Pues muy bien así que hay que ser lentos y controlados al ritmo de la respiración para que el cuerpo vaya bajando la intensidad. Bien, vamos a la hora de ir a la respiración. Y vamos a ir a la respiración. Bien, vamos a ir a la respiración. Y expulsamos todo el aire al espacio. Bien, vamos a ir a la respiración. Y expulsamos todo el aire al espacio. Bueno familia, hasta aquí la clase de pilates de hoy, espero que os haya gustado la de la pelota, se puede hacer un montón de ejercicio con la pelota, pero hoy tiene un poquito de intensidad y de equilibrio para las muñecas. Bueno pues nada, hasta otra de las dos clases aquí en Centro San Aspo. ¡Pro!